Solamente una vez se ama en la vida, te lo dice Romeo LUMUSIC EN DIXPLAY CON LA MEJOR MÚSICA E, 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 PACHADA Por favor no bailen, escuchen Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Y lloraba, viviste la noticia No te escuchaba hablar, pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos con pretextos Sin cambio siento rencor Ay, me diré que no puedo Y ya superó Agregale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control No se cree que yo era el único que tú amarías Que estúpido Que estúpido fue el raro con el premio Y un tenedor Desde San Juan de las Galdonas Te fallaron en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Que no he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Anoche soñé yo contigo Del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó No lo hayas notado Tus labios me decían Te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y ya son las 12 de la mañana Y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometidos en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Y me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé Por qué esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia Y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras Y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Voy manejando por la noche y pienso en ti Tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en las rayos atocando tu canción La que bailamos tantas veces tu río Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Yo me siento cuando te preso Cuando te beso Me beso ... Tú me haces vivir Tú me haces soñar Se me para y se me agita el corazón Tú me haces reír Tú me haces llorar Pero nada importa Cuando te veo, cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento, cuando te beso Es tan natural Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia de apoderaste de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre Porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor Yo no soy nada Nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual calentón Me embeleces con tus técnicas perversas Si te vieran censurar en tu cintura Tiempo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amárreme a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Un alumna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya me brindaste el cruz y rama Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación El Rincón Musical Médico Producción es Edgardo Tim Maniático A simple vista Resaltados entre los demás Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo ¿Cómo se escucha esto? Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía Ok, se escucha bien, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentir? Cabrosito No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo No me queda nada más No me queda nada más El arte de mezclar No es para todo el mundo Y el controla DJ Edgardo El terribleismo de la mezcla El dúo con DJ Alfonso El insuperable Siempre tenemos mal No mames, güey Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí Fue mi error Por complejo de quijote Fui llevando esta derroche De mal A peor Mi arte en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así Se aprovechó Y como ven No soy un ángel Con buena intuición Me lancé A quemar ropa Y ella me venció Perdi Jugué con una diabla Que se experta En esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le pagan más No tiene compasión Perdi No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Dile al tiempo Que perdone A los años Que demoren Que dos veces Tengan treinta días De más Necesito otro siglo Una píl No la me olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti Me he convertido En un bufón El payaso del salón Me entro cuando Digo odiarte Yo que privada En vencedor Que ganaba En el amor Me diste De quemarte Yo le diría Al corazón Que te olvidara Rudamente Me gritó Que me callara Me confié De trapecista Y no un hilito Y me espalé Por la arrogancia Yo lo admito Yo le di a mi alma Que borrar Que no te amara Y se río En mi cara Con el carnavo Y anunciado Sin ti Mi vida Nunca anunciará No me han informado Que tu novio Es un insípido Aburrido Que eres Borrata Y el tan frío Dice tu amiguita Que es celoso No quiere Que sea tu amigo Sospecha Claro que eso Muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Que eso no es Prestada La mujer que ama Porque sigues Porque sigues siendo mía He perdido el balance Por tu amor En tus manos Yo caí Tienes control Sobre mí En tu cuerpo Es la cárcel Y yo un prisionero Y jamás quiero salir Y jamás quiero salir Condenado Y soy feliz Tienes control Tienes control Tienes control Tienes control Tienes control Y jamás quiero salir Toda la mujer Tienes control Y jamás quiero ir No quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me, no touch me, no touch me, love me Way past forever Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un joderón que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche y me caí La televisión es de la amor Que mueran las novelas de amor Y el DJ que pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Una vez un sabio me advirtió Yo vivo y le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por momentos Se llaman blanco Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo vivo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche y me caí La televisión es de la amor Que mueran las novelas de amor Y el DJ que pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor ¿Qué es el DJ? El DJ que pierda su trabajo